Novena a la Virgen de Guadalupe Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa Anteoración María Inmaculada Reciban un abrazo de mi parte junto con la Virgen María Yo sé que durante estos nueve días, a medida que vaya pasando esta novena Vas recibiendo todas las gracias que tú anhelas Hazla esta novena con mucha fe y esperanza Y vas a ver la gloria de Dios porque su Hijo no le niega nada a la Virgen María Oh Virgencita de Guadalupe, quien tiene su corazón siempre abierto a recibirnos A acogernos con tu ternura y amor Hoy vengo a ti para entregar todas mis peticiones Porque sé que a manos llenas tienes muchas bendiciones, Madre amada Pues tú eres la tesorera de todas las gracias Y en ti alcanzamos las respuestas a todas las oraciones Todas aquellas que te presentamos cuando acudimos a ti, oh Señora mía Porque sé que tu Hijo Jesús no te niega nada Ahora mi hermanito, mi hermanita que está haciendo esta oración Coloca en las manos de la Virgencita amada La Virgencita de Guadalupe Todas tus intenciones Porque sé, mi hermano, mi hermana Que a través de estos nueve días Vas a conseguir todo lo que tu corazón anhela Habla con la Virgen María Virgencita de Guadalupe Tú que te apareciste, Juan Diego Para hacerte famosa por tantas cosas maravillosas Que has concedido a tu pueblo Sé de las muchas gracias que han recibido Porque sé también que cuando le damos una oración Podemos obtener todo lo que nuestro corazón anhela Hoy más que nunca te suplico Hoy más que nunca te suplico, Virgencita de Guadalupe Tú que eres la Emperatriz de América Te ruego que coloques en primer lugar En tu inmaculado corazón Todas mis humildes súplicas que hoy dirijo hacia ti Para que reciba Todo absolutamente lo que te estoy pidiendo Tú sabes Que necesito Sé tú mi guía Y preséntame a Jesús Para que con tu intercesión, Madre amada Coloque la mirada en mi corazón Y así conseguir solución Especialmente en este problema Que está oprimiendo mi corazón Tú lo sabes, Señor Que me está robando la paz Por no encontrar la solución Ahora, mi hermanito, mi hermanita Entrega tu petición La más urgente Virgencita amada Quiero reclinarme en tu regazo Para sentir tu mano santa Que toca mi cabeza Para descargar La bendición más urgente Que estoy pidiendo La que te estoy presentando, Madre Santa A través De esta Oración Virgencita de Guadalupe Que desde el Santuario de México Tú escucha toda oración Haciendo Que toda América Coloque En ti Toda intención Para recibir las respuestas A cualquier oración Tu mirada santa Y pura Oh, Madre querida Me hace sentir seguro Segura Que tú me miras Con esa ternura Para abrazarme Y ayudarme Cuando hay en mí Mucha amargura Por eso Para tener fortaleza En cualquier adversidad Que se me presente Solo tú lo sabes Sé Que estarás a mi lado Llévame de tu mano Madre querida Para andar Siempre En el verdadero camino En las sendas de la vida Oh, sí, Señora Y así Todo me saldrá bien Y prosperaré En todo Cúbreme Con tu manto Oh, sí, Señora bendita Con ese manto de gracia Para que sea Yo una persona Exitosa En todos mis sueños Y anhelos Pisa con tu pie virginal Todo plan O cualquier Trampa Que el enemigo Quiera colocarme Tú lo sabes Madre Que el enemigo Quiere Robar las bendiciones A los hijos de Dios Tú sabes Madre Que siempre Pretenderá Hacerme Hacer daño Hacer daño A los que creemos en ti Para oprimir Nuestro corazón Pero tú estás A mi lado Estoy seguro Segura Que ya no temeré Más Porque tú Me proteges Donde quiera que vaya Consuéla Suélame Madre Cuando esté triste Ayúdame Cuando mis fuerzas Me quieran debilitar Para seguir adelante Sin ninguna preocupación Sabiendo Madre Santa Que no estoy solo Sola Oh si Madre Santa Me siento Me siento Y siempre Y siempre ruegas Por mí Por eso Con fe Y confianza Hoy me dirijo A ti Para alcanzar Las gracias Que esperábamos De ti Con tu poderosa Intercesión Jesús Escucha Mi oración Jesús No te niega nada Por ser Madre Inmaculada Con fe Amor Y esperanza Hoy abro Mi corazón Para esperar La respuesta Por tu Gran Intercesión Virgencita De Guadalupe Fija Tu mirada En mí Y recibe Mis peticiones Madre Mía De Guadalupe Ruega Por nosotros Madre Mía De Guadalupe Ruega Por nosotros Madre Mía De Guadalupe Ruega Por nosotros Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así En la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Así Como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sexto día A continuación Miremos unos datos Realmente asombrosos Sobre la imagen De Nuestra Señora De Guadalupe Tiene cualidades Que son imposibles De replicar Humanamente Echa principalmente De fibra De cactus Una tilma Era típicamente De muy baja calidad Y tenía una superficie Áspera Haciéndola Muy difícil De usar Mucho menos Pintar sobre ella Una imagen Que perdurase Sin embargo La imagen Aún se conserva Intacta Y los científicos Que la han estudiado Insisten En que no se usó Ninguna técnica previa Para adecuar La superficie La superficie Donde se aprecia La Virgen de Guadalupe Es muy suave Como la seda La parte En donde no está La imagen Sigue siendo Áspera Y tosca Más todavía Los expertos En fotografía Infrarroja Que estudiaron La tilma A fines De la década De 1970 Determinaron Que no había Trazos de pincel Sino una imagen Que fue plasmada Completa Al mismo tiempo Esto Junto con Una calidad Iridescente De cambiar Ligeramente De colores Dependiendo Del ángulo En el que Una persona La observa Además Se determinó Que la coloración De la imagen No tiene Elementos Animales O minerales Y los colorantes Sintéticos No existían En 1531 Los escépticos Dicen que solo Es una pintura Pero la ciencia Ha demostrado Lo contrario Una de las primeras Cosas que dicen Los escépticos Es que de alguna Forma la imagen Tiene que ser Una falsificación O un fraude Pero mientras Con el paso Del tiempo La original Mantiene sus colores Las réplicas Comienzan A deteriorarse Miguel Cabrera Artista Del siglo XVIII Que hizo Tres de las copias Más conocidas Para el arzobispo El papa Y otra para Futuras réplicas Escribió Una vez Sobre la dificultad De recrear La imagen Incluso Sobre las mejores Superficies Eso es Asombroso Camino de la ciudad Un saludo Y otra vez Se va al templo A rezar Se va al templo A rezar Guadalupana 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 Descendiendo De los cielos Se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Virgen Mexicana Mi querido hermano Hermana Que está haciendo Esta maravillosa Novena A la Virgen Guadalupana La Emperatriz De América Que del mundo entero Van allí A México A su santuario Para conseguir Muchos milagros Yo sé Que durante estos Nueve días Tú vas a ser Una persona Bendecida Con grandes milagros Si perseveras En esta hermosura De oraciones Te invito Para que colóques Ahí en el comentario Una frasecita Para que tu fe crezca Puede ser esta Virgen María Gracias Porque Tú Inclinas Tu oído Para escucharme Ahora Comparte Esta bendición Con muchos Familiares Y amigos Para que ellos También se unan Durante estos Nueve días A recibir Toda clase De bendiciones Te motivo Que coloques Si tienes Alguna petición Especial A este número De whatsapp Y aquí Oraremos Todos los días Al 313 802 4188 O al correo Electrónico Fucomin Arroba Gmail Punto No se te olvide Dar un me gusta Ahí en la manita Izquierda Hasta que quede azul Y si Quieren Suscribirse Para que reciban Todos nuestros Mensajes A diario Pueden Mirar Ahí un letrerito Que dice Suscribirse De color rojo Oprimir con el dedo Hasta que se convierta De color negro Y si quiere Darle la campanita También Para recibir Muchos mensajes A través De nuestro canal Y los dejo Ahora Mis queridos Hermanos Con una canción A Nuestra Señora Camino de la lluvia Ciudad Con una mañana Se va al templo A rezar A pasar por Tepeyán Se le iluminó la cara Y allí se puso a rezar Al ser de Tía Ave María Una mañana Guadalubana Descendiendo de los cielos Se le apareció Juan Diego Nuestra Virgen Virgen Mexicana